Hola, me llamo Andy, y este es un pavo real bebé, o un polluelo. Y aún no sabemos si es hembra o macho. Si es macho, será un pavo real. Pero si es hembra, tendrá menos plumas. Y estoy a punto de darle su desayuno. En libertad, seguiría a su madre y aprendería a comer. Los animales jóvenes tienen varias formas de obtener su desayuno. Vamos a California, en Norteamérica. Muchos animales dependen de sus padres para que les den el desayuno. Como esta nutria de mar, bebé. Ella y su mamá son inseparables. Pero no pueden jugar todo el día. Es hora de desayunar. ¡Allá vas, mamá! Ahora es turno del bebé. Y me parece que no está muy seguro. La cachorra sabe nadar. Pero es mucho mejor viajar sobre mamá. Tiene que nadar sola si quiere comer. Porque mamá tiene que sumergirse a las algas a buscar comida. La bebé aún no aprende a sumergirse. Pero no le molesta quedarse aquí mientras que mamá se va a buscar el desayuno. Las nutrias marinas comen mariscos, como cangrejos, mejillones y caracoles. Y todos están cubiertos de un duro caparazón. Todos los días tus hijos aprenden a través del juego con CBeebies. Una marca de la BBC.